Con ese tema saludamos a toda la gente de Absomba Guerrero Y en especial para los Pongas, Rocino Barrera Cano y Feliciano Barrera Y también saludamos a toda la gente de Meplatono Guerrero Y para toda la raza guerrerense Échale primo Nacu Kishu Zashi, Nalondubi, Nacu Sekukuyun, Yurunikuninyo Nacu Kishu Zashi, Nalondubi, Nacu Kishu Zashi Música 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 Música